...de que el rock fue perseguido en Cuba, de los prejuicios que hubo en Cuba sobre el rock, eran una cosa específicamente, por supuesto, porque éramos una isla comunista y totalitaria y dictatorial. Y que esos prejuicios y esas persecuciones que sufrieron la gente que tributaba género del rock eran comunes a muchos de los países de Latinoamérica. Y muchos movimientos del rock latinoamericano apoyaron movimientos o sirvieron de banda sonora a esas iniciativas, a esos movimientos contra las dictaduras militares, contra el estatus quo capitalista de algunos de esos países de Latinoamérica, sobre todo al final. E incluso dentro de Estados Unidos también el rock fue una expresión de un sentimiento contra el mainstream. Mainstream está bien usado, Fidelito. incluyendo la Nación Protesta Norteamericana, que viene desde Vinciel, y del cual Bárbara Dain, hubo un momento de Bárbara Dain, que fue una de las que colaboró para la organización del primer encuentro de la Nación Protesta, que vino en el año 66, y que después trajo a su hijo, que es el invitado de hoy, que es Pablo Menéndez. Yo creo que hay que terminar con una consigna, ¿Va? ¿Qué consigna antes de lo de Pablo? ¿Cuba va? ¿Pero cómo sería la respuesta de eso? Yo digo, yo digo, Cuba va, y todo el mundo, va, va, lo hacemos así. Vamos a hacer un ensayo primero. Yo digo, a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, y ustedes dicen, va, lo hacemos. Bueno, ahora es en serio, si me hacen, si me hacen quedar mal, va a salir en streaming, en vivo ahí, en Facebook, en YouTube, y no sé por dónde se está transmitiendo eso. A pesar de los pesares, como sea, Cuba va. Ahí, ahí nomás. Fidel, te dejo con Pablo. Pablo, bueno, quisiera que hablaras un poquitico de Bad Baraday, ante el concierto, y a la hora de explicaras al público un poco. Bad Baraday, además, estuvo haciendo un concierto a los casi 90, en Casa de las Américas hace un tiempo, y que es una de las grandes expresiones de la canción del fútbol y del jazz, y de la canción Protesta, a la Nación Protesta, a la Nación Protesta, aparte de que sea tu comando. Sí, realmente es mejor en este caso. Dicen que guerra avisada, norma que ha resultado, y así. Pero a la manera de los bonos de asistos, también sabe improvisar. Nosotros, por supuesto, nos conocemos de hace muchos años, porque desde que nací, he estado siguiendo los pasos de una mujer increíble, le digo a la gente de que soy un poco lento, porque cuando los otros días, con motivo de sus 95 años, se hizo un acto de un homenaje a ella, en Casa de las Américas, y nuestro presidente, Díaz Daniel, le otorgó, por el Consejo de Estado, la medalla por la amistad, por los años de no claudicar, en cuanto a la amistad con Cuba, sobre todo, yo tuve que repasar ese concepto que habíamos hecho, como tú dices, en Casa de las Américas, cuando ella tenía 89, casi 90 años, en su visita más reciente, quizá la última, en el 2016, y uno como músico siempre hace las cosas, como en el día de hoy, pensando, uy, si llovió, de que si entonces hay que recoger los cables, de que si funcionó, que si falló algo, que si hubo un problema, y cuando termina, alas, el público le gustó, y se va para la casa, y ya, y empieza a pensar en el próximo concierto, con la cosa moderna de que ahora se firma el video, y la televisión cubana ha transmitido ese concierto, varias veces, una clave, incluso el canal Cuba Visión, y yo tuve oportunidad de ver ese concierto, y me di cuenta de que a pesar de que yo la conozco mejor que nadie, no me había dado cuenta de hasta qué punto era realmente una clase magistral, de cómo hacer, porque era una cantante que siempre había tenido durante toda su carrera, una voz muy potente, ahora tenía una voz menos potente a sus 90 años, tenía un repertorio que había hecho durante muchos años, pero en algún tiempo sin actuar, ella había hecho un repertorio prácticamente nuevo, incluso hasta el punto de que adaptó el repertorio a ese público, y a ese concierto, y a ese momento, a los 45 días, no llevaba ni un mes el fallecido, el comandante en jefe hizo una versión que ella había traducido al inglés 35 años antes de su nombre pueblo, fíjate que en el video y en el público, en el concierto no se hizo ninguna traducción, porque todo el público jugado al oír la música, sabía toda la letra que se estaba diciendo, hizo canciones que yo jamás le había oído interpretar, hizo canciones con su nieto, con su hijo, con toda su familia, era primera vez, yo me di cuenta de que ella había podido venir a Cuba con los músicos, con dos de los músicos que la habían acompañado en su disco más reciente, porque todas las otras veces tuvo que venir sin los músicos, porque nadie se atrevía a venir a Cuba, y entonces la conocíamos, la conocía el pueblo cubano, lo mismo acompañándose ella misma con palmada, con su guitarra, con músicos cubanos, en condiciones que para un artista esto es importante, porque es como que, decirle a no sé, un paracadista que se tire del avión sin paracaídas, a un pilote que saque de un avión sin la sala del avión, así que de pronto, ah no, tírete ahí, y siempre ha sido tan artista, de que siempre había impresionado, pero realmente su trabajo, que realmente es verdad, que es una de las voces importantes de la música norteamericana, y a partir de venir a Cuba, la eliminaron, de todos los festivales, de todos los programas de televisión, ella tenía su propio programa de televisión, en Estados Unidos, después de venir a Cuba, ya no apareció más en la televisión, salvo en cosas que retransmiten, de vez en cuando sale la imagen de ella, y sin embargo, entonces se estaba hablando en ese momento, en marzo, abril, de algunos artistas de música pop, que habían decidido no venir a Cuba, a un festival que se hizo en esos días, en Cuba, y se estaba hablando mucho sobre los rajados, y que es cobalt de Eren, y que no tenían, tenían miedo de la crítica, o de que les fueran cancelar unos contratos, en el sur de la Florida, y yo soy una persona, que realmente a mí no me gusta, hablar de los negativos de la vida, porque es muy importante, hablar de los positivos, y entonces, si uno puede hablar de una gente, que nadie conoce, ni sabe ni quién era, y no lo había oído, ni inventar ninguna vez, es importante hablar de la gente, que sí son los imprescindibles, como decía, Beto Preck, los que luchen toda la vida, que nunca acaban, y que nosotros lo tenemos, por donde quiera, alrededor de nosotros, y entonces, esas personas son las personas, las personas que yo quiero, que se reconozcan más, que se mientan más, que nos demos cuenta, de que estamos rodeados de héroes, estamos rodeados de heroínas, estamos rodeados de personas buenas, y que las personas malas, pueden tener mucho acceso a las redes, pero no a nuestros corazones, no a nuestros corazones.